Bienvenidos al canal de Vístete de Luz de Aini Inti. Este video es para compartirles la gran invocación. Cuando sientas que tu mundo está desquiciado, cuando sientas que necesitas volver a creer, cuando necesites volver a sentir confianza en la gente, cuando quieras que el amor invada tu vida, cuando quieras que todo esté bien, recita la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder, restablezcan el plan en la tierra. Hecho está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!